Hola Youtube, hola mundo, de nuevo este es para materiales, en esta ocasión les traigo este video de estequiometría, pureza y eficiencia para completar la serie con los videos de química correspondientes al balanceo y a la estequiometría bien, sigamos con la ecuación que usamos en el video anterior dióxido de manganeso más 4 moles de ácido clorhídrico, te da cloruro de manganeso, agua y cloro molecular bien, se cuenta con 80 gramos de dióxido de manganeso con una pureza del 45% y 80 gramos de ácido clorhídrico puro o sea, pureza del 100% nos piden hallar el reactivo límite y hallar los gramos de reactivos usados en los productos y también en los reaccionantes o sea, en el dióxido de manganeso y en el HCl ok, primero abordemos el tema de la pureza el 45% de pureza lo que quiere decir es que de estos 80 gramos de dióxido de manganeso el 45% nos sirve, el restante 55% es otra cosa, o sea, no entra en la reacción o no nos es útil bien, para hallar el 45%, o sea, el peso que en realidad vamos a usar tomamos 80 gramos por 45% y nos da 36 gramos, o lo que es lo mismo 80 por 45 y el resultado lo dividimos entre 100 esto es lo que nos sirve, es lo que vamos a utilizar esto es lo que no nos sirve, esto es otra cosa bien, así las cosas tenemos los 36 gramos de dióxido de manganeso multiplicado por 1 mol, que son 87 gramos nos da 0,41 moles de dióxido de manganeso y los 80 gramos de ácido clorhídrico son 2.22 moles de ácido clorhídrico estos están puros, entonces usamos los 80 ahora tenemos que buscar el reactivo límite recordemos que el reactivo límite es aquel reaccionante que cuando se agota, se detiene la reacción como en el video anterior, entonces hacemos la regla de 3 colocamos dióxido de manganeso y ácido clorhídrico si una mol reacciona con 4 moles ¿con cuántas moles de ácido clorhídrico deben reaccionar? 0,41 moles de dióxido de manganeso la respuesta es 1.64 moles y ahora bien nos hacemos la pregunta que les expliqué en el video anterior ¿tenemos al menos 1.64 moles de ácido clorhídrico para hacer reaccionar todos estos 0,41 moles de dióxido de manganeso? bien, la respuesta es sí pues de hecho tenemos 2.22 moles ¿recuerdan? aquí tenemos 2.22 moles eso quiere decir que el ácido clorhídrico va a ser nuestro reactivo en exceso y el dióxido de manganeso es el reactivo límite de nuevo los invito a ver el video anterior para observar que puedo hacerlo también de la siguiente forma pude haber utilizado acá el 2.22 a ver con cuánto reaccionaba y hacerme la misma pregunta pero con el dióxido de manganeso bien, ahora balanceamos la ecuación y todo nos queda de la siguiente forma usamos los 0,41 moles de dióxido de manganeso con el 1.64 de HCl y pues como la relación aquí era de 1 a 2 a 1 entonces 1,4,1,2,1 que son los coeficientes de cada una de las especies si aquí es 0,41 pues aquí es 0,41 aquí es 0,41 si aquí es 1.64 entonces lo que hacemos es la regla de 3 si 4 producen 2 o sea, si 4 moles de ácido clorhídrico producen 2 moles de agua entonces 1.64 ¿cuánto producirá? entonces los extremos los multiplicamos y los dividimos por los medios o sea, queda 1.64 multiplicado por 2 dividido entre 4 y nos da 0.82 moles bien ahora convirtamos lo que nos acaba de dar a gramos entonces sencillamente multiplicamos cada una de las especies por su peso molecular así las cosas nos queda que 35.67 gramos de dióxido de manganeso reaccionan con 59.04 gramos de ácido clorhídrico para producir 51.25 gramos de dicloruro de manganeso 14.76 gramos de agua y 28.70 gramos de cloro molecular pero recordemos que también nos sobra dióxido de manganeso porque son 44.33 gramos la impureza bien entonces eso lo tomamos así tomamos los 80 gramos de dióxido de manganeso al 45% le restamos 35.67 que es lo que usamos y nos sobra la impureza y también nos sobran 20.96 gramos de ácido clorhídrico porque pues era el reactivo en exceso ¿verdad? entonces si tenemos 80 le restamos 59.04 y nos da 20.96 y esa es la ecuación completa ok olvidémonos un momentico por bueno, olvidémonos un momento de la ecuación anterior del problema anterior y replanteémoslo con la misma ecuación y todo tenemos 80 gramos de dióxido de manganeso y 80 gramos de ácido clorhídrico ambos al 100% o sea puros y la reacción tiene una eficiencia del 90% entonces necesitamos saber cuáles son las cantidades de reactivos utilizados y de productos obtenidos bien aquí nos olvidamos del 45% y todo eso y hacemos el siguiente procedimiento 80 gramos de dióxido de manganeso lo dividimos entre 87 gramos y nos da el número de moles y 80 gramos de ácido clorhídrico lo dividimos entre 36 y nos da el número de moles de ácido clorhídrico recordemos la reacción coeficiente 1, 4, 1, 2, 1 recordemos y entonces pues usamos la regla de 3 para mirar a ver cuál es el reactivo límite entonces dióxido de manganeso y ácido clorhídrico una mol reacciona con 4 moles 0,91 moles ¿con cuánto reaccionará? con 3.64 moles y nos hacemos la pregunta ¿tengo al menos 3.64 moles de ácido clorhídrico para hacer reaccionar estos 0,91 moles de dióxido de manganeso? la respuesta es no porque solo contamos con 2.22 moles de ácido clorhídrico entonces podemos decir que el HCl en este caso es el reactivo límite que al agotarse se detiene la reacción bien así las cosas pues arrancamos con el número con el número del reactivo límite recordemos y balanceamos ¿no? entonces vamos a para hacer reaccionar estos 2.22 vamos a requerir solamente 0,55 o sea que nos va a sobrar cierta cantidad de moles de dióxido de manganeso las cuales van a producir 0,55 moles de dicloruro de manganeso 1.11 moles de agua y 0.55 moles de cloro molecular bien pero esto es lo teórico esto es lo que nosotros hallaríamos en la parte teórica si no nos hubieran dicho que la reacción tiene una eficiencia del 90% ¿y cómo se realiza el cálculo con el 90% de eficiencia? bien lo que tenemos que hacer es tomar desde aquí desde la flecha para la derecha los productos los multiplicamos por 0.9 o sea el 90% o sea 90 dividido entre 100 y nos da el obtenido real en este caso van a ser 0,49 moles de dióxido de manganeso 0,99 moles de agua y 0,49 moles de cloro molecular finalmente la ecuación queda así ya con la pureza y todo junto otra vez volvemos a multiplicar por su peso molecular y obtenemos esto ¿si? que vamos a obtener que 47.85 gramos de dióxido de manganeso reaccionan con 79.92 gramos de ácido clorhídrico bueno acerquemoslo a 80 lo que pasa es que recuerden que yo redondeo mucho y bueno aquí no me peleé por tanto ¿no? 0.08 gramos despreciable bien reaccionan con 80 gramos de ácido clorhídrico para obtener 61.25 gramos de dióxido de manganeso y 7.82 gramos de agua y 34.30 gramos de cloro molecular bien ahora vamos a articular ambos conceptos vamos a tomar la pureza y la eficiencia entonces tomemos partes de cada uno de los problemas que hicimos anteriormente usamos la ecuación de todas maneras la misma ecuación ¿verdad? y vamos a decir que tenemos 80 gramos de dióxido de manganeso al 45% de pureza y 80 gramos de ácido clorhídrico puro y la reacción tiene una eficiencia del 90% ¿si? pues la reacción teórica va a ser la misma que la que hallamos en la pregunta que nos planteamos inicialmente va a ser esta cuando cogemos y multiplicamos por la eficiencia vamos a obtener esta ecuación este balanceo de esta ecuación así como ustedes lo observan que quiere decir que después de la flecha vamos a multiplicar por 0.9 cada uno de los coeficientes 0.41 por el 90% te da 0.37 0.82 por el 90 te da 0.74 y 0.41 te da 0.37 moles de cloro molecular otra vez multiplicamos por los pesos moleculares y podemos decir que 35.67 gramos de dióxido de manganeso reaccionan con 59.04 gramos de ácido clorhídrico para obtener 46.25 gramos de dicloruro de manganeso 13.32 13.32 gramos de agua y 25.9 gramos de cloro molecular bien vamos a terminar con lo último pues con la ecuación para hallar la eficiencia de una reacción bueno contamos con esta ecuación o bueno podemos contar incluso con la misma con la original sino que pienso que para simplificar las cosas tomé esta primera donde tengo 80 gramos de dióxido de manganeso que es puro y tengo ácido clorhídrico suficiente para hacerlo reaccionar y resulta que obtengo 60 gramos de dicloruro de manganeso entonces yo quiero saber cuál fue la eficiencia de la reacción bien vamos a convertir estos 60 gramos de dicloruro de manganeso en moles acuérdense que en la ecuación de química esto lo trabajamos en moles nunca en gramos y nos queda 0,48 moles de dicloruro de manganeso la ecuación de eficiencia va a ser el porcentaje de eficiencia es igual al producido real sobre el producido teórico por 100 ok en nuestro caso vamos a obtener 0,48 moles de dicloruro de manganeso real cuando debimos según la teoría hallar 0,91 moles de dicloruro de manganeso con la reacción que nos estábamos planteando lo cual nos da un 52.74% de eficiencia en la reacción bien si llegaste hasta aquí pues te agradezco mucho tu paciencia perdón por la cantidad de letras pues yo entiendo que una presentación y un video pues no debe ser con tantas letras pero para ambos videos yo consideré que esto era bien complejo y sería mejor para ustedes pues bueno hubiese sido mejor para mi cuando lo estaba aprendiendo tener donde hacer clic para parar el video y leer un poco más detenidamente si algo no me quedó bien claro devolverlo perdonen la cantidad de letras de nuevo les agradezco mucho por verme cualquier cosa cualquier duda que tengan pues con mucho gusto hasta pronto gracias para darme cuenta 3, 2, 1 hola youtube hola mundo de nuevo este es para materiales en esta ocasión les traigo este video de este un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo de nuevo Gracias.